Hola a todos, bienvenido a mi clase de chino. Me llamo Linda. Esta clase vamos a continuar, HSK nivel 3. La clase anterior hemos estudiado la vida escolar. Hemos estudiado También hemos hecho un poco de ejercicio. Xiao Zhang, presidente de escuela. Xiao, enseña. Wenhua, cultura. Li Shi, historia. Shu Xue, matemática. Nian Ji, grado. Xuanzo, elegí. Vamos a repasar Xuanzo. Tiene dos funciones. Elegí o opción. La frase. Ni quei xuyanzo. Huo chuzhan fujing de binguan. Puedes elegir. El star se caña de estación de tren. Xuyanzo. Siente. Como sustantivo. Poncai soozón de donxi, Can y yo gan duro. Suez. Poncai, suelta. Suelta la cosa de la mano. Poncai soozón de donxi, Can y yo gan duro. Suez. Suelta la cosa de la mano. Puede tener más opción. Vamos a ver un ejercicio. Cuando tiene una cosa en tu mano no suelta, solo tiene una cosa. Si tú quieres suelta a abandonar, tiene oportunidad para elegir otros. La pregunta,放开手中的东西,可以 a.更了解它, b.有更多选择, c.更相信自己, sería b.有更多选择, tiene más opción,放开手中的东西,可以有更多选择. Siguiente, 提高, dos funciones, verbo o sustantivo, mejor, avanzar. Siguiente función, proceso. 承知, la nota. Aquí, mi nota, comparar con antes, tiene muchos progresos. Aquí, 提高, como sustantivo. Siguiente. ¿Algunas asignaturas, nivel de idioma? Vamos a ver algunas frases. ¿Ni zai na ke ban xue xi? ¿En qué clase está estudiando? ¿Ni zai na ke ban xue xi? Siguiente. ¿Omen ban de sui ping, bitamen ban gao? El nivel de nuestra clase, más alto que sus clases. Para comparar, utilizar pi. Siguiente. ¿Ni zai na ke da xue ping gao ma? Tu nivel de canción. Tu nivel de cantar es alto. Zai na ke da xue ping. Vamos a hacer un poco de ejercicio. Ban, clase. Chen ji, nota. Ti gao, avanzar. Sui ping, nivel. Vamos a ordenar la frase. Zai na ke da xue xi. Ye, yo, yo. Ye, heng ta, ti gao. Vamos a ordenar la frase. La nota de otra clase también. También, avanzar mucho. Sería. Chi ta ban de chen ji. Ye, yo, heng ta, ti gao. Aquí, ye pone después de sujeto. Ye, yo, heng ta, ti gao. También ha mejorado mucho. Siguiente frase. Nu li, aplicado. Xue xi, estudia. Heng, mui. Ta ban ban de xue sheng. Los estudiantes de su clase. La frase sería. Ta ban ban de xue sheng. Xue xi, heng, nu li. Los estudiantes de su clase estudia muy aplicado. Siguiente. Vamos a ver esta frase. Es verdadero o falso. Segui texto. Voy a leer texto. Minota tiene mejorado mucho comparado con antes. Sería. Cada chen ji bu tuo. Ah, verdadero. Nan. Difícil. Rong yi. Fácil. Vamos a ver la frase. ¿Este ejercicio es difícil? Nan. ¿El camino de la montaña es difícil para caminar? Nan. ¿Zuo fan ron yi ma? ¿Es fácil cocinar? Ah, ron yi. Ejercicio. La mujer dice. Xiu xi yi xia ba. O现在. Tui e t'en. Jiao e t'en. Xan lai de shiho. O ¿o zem me me jude de zem me le? E omle te responde. Xan shan ron y xan shan nan. Ni bu zi da. La pregonta. ¿Tamen zuo shan mela? ¿Qué han hecho ellos? A. Shang wang. B. Pashan. C. Yoyong. Ah, muy fácil. Aquí dice. El hombre dice. Xan shan ron yi xia shan nan. Es fácil para subir la montaña. Difícil para bajar la montaña. Sería. ¿Tamen zuo shan mela? B. Pashan. Ren zhen. Serio. Huay da. Responde. Ni xan ke ron zhen. Tin lao shi da hua la ma. En la clase. ¿Has oído seriamente la palabra de profesor? Ta gong zuo de shiho. Ren zhen. Cuando está trabajando es muy seria. Muy aplicada. Ren zhen. Siguiente. Huay da. Te responde. Dos funciones. Sustantivo o verbo. Sei nan huay da. Jiga uan ti. ¿Quién puede responder esta pregunta? Aquí huay da. Es un verbo. Ta de huay da. Si zuo de. Su respuesta. Su. Huay da. Huay da. Como sustantivo. Vamos a hacer ejercicio. Ren zhen. Aplicado. Huay da. Te responde. Huay da. 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 Siguiente Tiene relación con el juego Aquí utiliza Siguiente Tiene que escuchar seriamente Aquí ponemos Siguiente Aquí pone Vale, esto es todo Si tenéis cualquier duda Podéis preguntarme Mi email es Linda.ling And Sementory.org Siguiente clase Vamos a continuar Vamos a estudiar Otro tema de HSK Nivel 3 Nos vemos Un mensaje que jien Se jien